Elegido por los criminales, gobierno para ellos. La estrategia colombiana de oferta de Petro y de conversaciones en las cárceles funcionó. Los jefes del ELN y las FARC le declararon su apoyo y hay pruebas de que mafiosos puros como Siopas, heredero de Otonio, dieron la orden de votar por él en sus áreas de influencia. Columna de Rafael Nieto Loaiza. Es indispensable profundizar en la confesión de Juan Fernando Petro. En abril del 22, él y Anilo Rueda visitaron a parapolíticos y corruptos en la picota. El hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos y sobre el perdón social que ofrecía Gustavo Petro. Pia Córdoba, por su parte, planteaba a los extraditables que de quedar Petro presidente no serían extraditados. Roed lo ratificó en un video. Lo que ofrecieron no fue fruto de su inventiva. Coincide con los planteamientos de Petro en campaña. Condicionó la extradición. Ofreció perdón social a los delincuentes y beneficios jurídicos para los narcos. Después invitó a los paracos a que vengan aquí porque tendrían una segunda oportunidad. También las acciones del gobierno han ido en la dirección de lo que se acordó en las cárceles. Nombró a Rueda como comisionado de paz, de manera que garantiza que la política de paz esté en la vía de lo conversado en las cárceles y que cumpla lo pactado. Las decisiones y propuestas del gobierno han ido sin excepción en esa dirección. Abrió negociaciones que un grupo de mafiosos solicitó la suspensión de órdenes de captura y la libertad de un par de decenas de narcos, incluso algunas extraditables, y les ha ofrecido que se queden con parte de sus fortunas. En enero de este año, la Fiscalía abrió noticias criminales de oficio contra Juan Fernando Petro por solicitar y recibir dinero de criminales a cambio de beneficios ofrecidos por el gobierno. La estrategia colombiana de oferta de Petro de conversaciones en las cárceles funcionó. Los jefes del ELN y las FARC le declararon su apoyo y hay pruebas de que mafiosos puros como Xiopas, heredero de Otoniel, dieron la orden de votar por él en sus áreas de influencia. Al menos un mafioso entregó dinero al primogénito presidencial de la campaña. Y en los municipios de más narcocultivos y con mayor presencia de grupos armados ilegales, Petro ganó en primera y segunda vuelta. Ahora Juan Fernando Petro confiesa que el triunfo de su hermano se debió al apoyo recibido desde las cárceles a cambio de no extraditar a los bandidos, incluirlos entre los beneficiarios de los programas de paz del gobierno y permitirles quedarse con parte de la fortuna. Exactamente lo que su hermano ha propuesto estando ya en el gobierno. Aunque algunas iniciativas no hayan podido sacarlas adelante por oposición del fiscal y o porque el Congreso no las ha apoyado, Petro les ha cumplido. La discusión de cuántos votos aportaron desde las cárceles es anorina. Los hechos y la confesión muestran que el pacto fue una realidad, una elección ilegítima y un gobierno que favorece a los criminales que lo apoyaron para hacer el hecho.